Invitado especial. Oiga, qué bueno que continúa con nosotros. Y me da muchísimo gusto recibir en nuestro estudio, que se encuentra con nosotros, el coordinador del capítulo estudiantil del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Pablo Cuellar Díaz. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y el presidente, el presidente estudiantil del capítulo estudiantil del Colegio de Ingenieros Civiles, Jorge de Cuir Díaz. ¿Sí lo pronuncié bien? ¿De Cuir? Sí, sí, está bien. Perfecto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ellos nos van a platicar porque tienen una serie de actividades que a mí me parecen muy interesantes y además trascendentes, sobre todo ahora que estamos hablando de esta vinculación tan necesaria, tan urgente del sector estudiantil con el sector empresarial. Y como parte de las actividades de asesoría que tiene en términos académicos la universidad, en términos de ingeniería civil, pues han creado este capítulo, el capítulo estudiantil, como un vínculo justamente con el sector empresarial. Pero para que nos expliquen de una manera más clara qué tiene que ver y cuál es el impacto, para qué sirve, ¿qué es esto del capítulo estudiantil ingeniero? Bueno, buenas tardes. Sí, el capítulo estudiantil se forma a partir de este año, es el capítulo estudiantil del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, en donde tenemos alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, del Tecnológico de Jalapa, en conjunto con unas universidades privadas, la UNITECS, el IBEX y la UDAL. Entonces, ¿para qué se forma este capítulo? Bueno, pues el Colegio de Ingenieros Civiles está tratando de trabajar muy arduamente en la profesionalización del ingeniero. Y bueno, también nos dimos a la tarea de apoyar precisamente la parte académica y profesional a todos los alumnos. Bien, ustedes como estudiantes, platícame cuáles son las actividades y cuál es la importancia que tiene el hecho de que se haya incluido esta nueva modalidad que nos platicaba antes de entrar al aire el ingeniero, el coordinador Pablo Cuellar, que esto es nuevo realmente en Veracruz y que todavía no se conoce mucho esto de los capítulos estudiantiles. Sí, bueno, sin duda lo importante para nosotros es complementar nuestra formación académica, de tal manera que siempre busquemos más, ¿no? El Colegio de Ingenieros Civiles, con todos los ingenieros, nos ofrecen esta parte de buscar visitas de obra, visitas técnicas, cursos de capacitación, foros, congresos. Entonces, esta parte en verdad ayuda a complementar la parte académica del estudiante. Bien, ¿cuál es el impacto social, les preguntaría a los dos, que está teniendo este trabajo? Porque, bueno, yo entiendo, por lo que comentábamos, que no es solamente para alimentar a los jóvenes, sino que también tienen una labor social. Claro, de entrada, bueno, pues en la formación de los muchachos, cuando uno egresa tiene un periodo más o menos de cinco años, cuando uno ingresa y no tienen ninguna asesoría, cinco años de aprendizaje. Entonces, el colegio, con el capítulo, les vamos a reducir ese periodo de aprendizaje. Y, bueno, hay muchos alumnos que vienen de otras partes del Estado, incluso del país, que podrán aprovechar todos esos conocimientos aplicados en las ciudades de donde vengan ellos. Tenemos también otras actividades, pero también me gustaría que las comentara. Jorge. Sí, bueno, la parte de la labor social, aprovechando esta energía que tenemos los estudiantes y este capitulado, pues se está empezando a trabajar en la sociedad. Estamos haciendo labor social. Una de ellas, les platico, es que estamos yendo al CEN a entregar un número de tortas que nosotros, el comité del capitulado, prepara, vamos, las entregamos. Y, bueno, estamos empezando con el comité, pero es una labor social que sin duda va a crecer, porque estamos contagiando a los demás estudiantes. Y, en un futuro, esta labor social va a tener muchísimo más impacto. Y, digo, supongo, podrían tener incluso hasta otro tipo de actividades, ¿no?, dentro de este impacto social, que yo creo que es la intención y el compromiso que tienen ustedes a partir justamente de este capítulo estudiantil. A mí me gustaría que abundaras un poco más, para los jóvenes que nos están escuchando, sobre la importancia que tiene el crear este tipo de esquemas académicos en donde a ustedes los estén vinculando, valga la redundancia, desde la academia, desde la universidad, con el sector empresarial y con una realidad laboral, sobre todo. Sí, bueno, me parece que es importante siempre como estudiante buscar siempre esa parte que te fortalezca más tu propia formación, y que te empiece a dar esa preparación necesaria para que cuando regreses seas un ingeniero con calidad, que es el objetivo del colegio, ingeniería con calidad. Bien. Y bueno, ingeniero, pues platicar también con nuestro auditorio y que les diga usted la intención de crear estos esquemas y, pues bueno, la invitación para que también los jóvenes, tanto el sector empresarial como estas instancias de atención médica o cualquier otra en donde vayan ustedes a hacer labor social, pues los reciban y también de alguna manera participen y fomenten para que los jóvenes pues sigan interesándose en participar en este tipo de esquemas. Sí, bueno, la intención de venir el día de hoy y con el presidente del capítulo estudiantil es precisamente pues que escucharan una voz joven, ¿no? Un alumno que pueden ver en la calle y pueden decir, oye, pues trae muchas ganas, ¿no? Y así como lo estamos viendo, pues hay que motivarlos a cosas buenas, ¿no? Entonces, son muchas actividades que se tienen programadas a realizar. Espero que nos dé tiempo, vamos creciendo como lo decía el queer. Y pues la intención es la formación y que vengan cosas buenas. Porque muchas veces podrán tener la intención, pero si no tienen una asesoría, un apoyo, un guía, no hacen nada, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, y tú, la invitación con los jóvenes, incluso quizás de las mismas áreas de ingeniería, porque bueno, escuchábamos que participan varias universidades, ¿no? Entonces, quienes nos estén escuchando ahorita, ¿cuál es el mensaje? Claro, por supuesto. O sea, los invitamos a que sean participativos, a que se unan a este capitulado. La invitación es no solo para la Universidad Veracruzana, sino el capitulado se conforma de Universidad Veracruzana, Tecnológico, Unitech, el IBEX. Y bueno, es la invitación para que todos los estudiantes se unan a este capitulado. Pues ahí está. Yo les deseo muchísimo éxito. Y bueno, siempre es valioso escuchar y conocer, como dice el profesor, la voz de los jóvenes que vienen empujando y que tienen muchas ganas y tienen mucho interés en poder aplicarse y contribuir con su granito de arena y poder modificar esta realidad social que actualmente vivimos. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Y bueno, este es un espacio que tiene Ingeniero para cuando vengan y quieran compartir con nosotras algunas otras acciones que estén haciendo en pro de la Academia y por supuesto en pro de la sociedad. Claro, pues con mucho gusto vendremos nuevamente, porque sí, como le comento, tenemos varias actividades. El próximo lunes vamos a repetir esta actividad. También vamos a lanzar en la página del capítulo que tenemos algunos apoyos que necesitamos precisamente en pro de personas que hemos visto que tienen una gran necesidad. y bueno, eso ya lo platicaremos después. Pues aquí tienen un espacio. Muchísimas gracias. Y nosotros... No somos... No somos...